Bueno, perdonad la calidad de audio, está en modo angular, así que espero que se vea más o menos bien. Vale, ya tenemos el meter conectado y funcionando, como veis, está encendido, ¿de acuerdo? No tiene comunicación Ethernet. Vale, os explico cómo va la conexión. De chuco del inverter, ¿de acuerdo? Entra por dentro el cable y va a la entrada del diferencial general de toda la casa. El de la salida es el que se reparte de manera normal, ahí yo no he tocado nada. ¿De acuerdo? Entonces, en los paneles van directamente aquí. De aquí también viene la entrada del meter, es decir, viene la conexión del contador de la calle por abajo, sale por arriba y entra aquí. Y muerden entonces tanto los cables del contador pasando por el meter. Bueno, como veis, hemos tenido que descolgar el cable. Como la caja yo pensé que la conexión era directa, sino que hace una U por abajo. Se me quedó un pelín corto el cable. Con lo cual tengo que saltarme esas dos últimas conexiones. Va directo y entra bien. Ha sido por muy poco, pero es que mover la caja casi prefiero no hacerlo. Prefiero simplemente que no sea la curva. Ahora lo que tenemos que hacer es comunicación de datos esto con el meter, ¿de acuerdo? Que es lo que os he enseñado antes. Y para eso vamos a utilizar esto de aquí. Es un router Linksys, un AC2200. Es un router de gama bastante alta, pero que se puede configurar como un punto de acceso o con un receptor Wi-Fi. ¿Esto qué quiere decir? El dispositivo se comporta como un ordenador normal en la Wi-Fi de la casa y me da cuatro tomas Ethernet. ¿Qué haría? De bridge. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Es que una toma Ethernet se la come en un inverter, otro inverter, otro inverter. Ya van tres tomas Ethernet. Y la cuarta toma Ethernet se la come el meter. Que tendré que tirar un cable pegado al verde, por eso no lo he recolocado, porque tengo que hacer todo el cable de Ethernet. Y tengo que ver en qué sitio pongo esto. Lo más probable que lo plante aquí, lo más alto posible. Y luego tire cables Ethernet para cada cacharro. ¿Por qué aquí? Porque esto se tiene que conectar a la Wi-Fi de la red de casa atravesando la pared. Y la antenita del inverter tal cual no la pilla. Con lo cual vamos a dar conexión a Ethernet, ya que para eso el palmitter es obligatorio, no hay otra opción. Lo vamos a hacer con este pequeñín. Vale, paso uno, proceso de la instalación fotovoltaica. ¿De acuerdo? Ya he alineado los paneles. No sé si veis un pequeño ladrillo que sobresale. Ahora están todos en regla. ¿Cuál es el problema? Sombras, tenemos sombras. Mi producción ahora, que ya está en marcha, está bastante bajada por las sombras del árbol este. Y ya estamos hablando de ahora que estamos en invierno. A ver, yo sabía que estas placas su rendimiento es para verano. Para invierno es ahí. Ahí arriba no hay zona que proyecte sombra, pero en invierno estas van a rendir muy poco. Hola, sombra. Por todas estas sombras que proyecta este árbol. Claro, ahora no... No tiene hojas, con lo cual proyecta muy poca sombra, pero en verano proyectará más. 10 de la mañana, los gallos cantan, el rocío se acumula. Buena. Seguimos con el proceso de la instalación. Bien, son las 10 de la mañana en punto. ¿De acuerdo? Las placas han empezado a rendir a las 9 y media, teniendo en cuenta eso de allí, que os pondré en plano. Como veis, el sol está bastante encapotado. Por la mañana, a las 8 y media, cuando me levanté, todo eran nubes. ¿De acuerdo? Bueno, todo hay nubes. Hay una cortina fina de nubes. Con lo cual, ahora mismo, no hay sombras. ¿De acuerdo? Es todo luz difusa. Ahí viene un pequeño claro que va a entrar ahí y va... Con lo cual, la producción de placases hoy es muy probable que sea la típica de León. Con lo cual, este árbol que me hace sombra y ese pedazo pino que me hace sombra, no se va a notar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el mayor problema de León es este clima. ¿De acuerdo? Mira, ahora, ¿ves? Dije que iba a venir un claro. Acaba de llegar un claro. Posiblemente ahora estaré dentro de un pequeño pico de producción. Vamos a echarle un ojo al portátil. Bueno, lo dicho, un pequeño pico de producción. 280 vatios. ¿De acuerdo? Aquí vemos la producción... A ver, con la mano contraria. ¿De acuerdo? A ver el piquito. 120 vatios. ¿De acuerdo? Ahora estamos casi triplicando. Ya va subiendo casi a los 300 vatios. Es decir, esto. Estamos hablando del 10% de lo que tengo. Con luz difusa. Para que os deis cuenta que lo importante cuando se hace una escalabilidad es tener en cuenta el peor día. Ayer estuve hablando con un colega porque los paneles de 350 ya no los hay. Me quedo descolgado. Me sobrará un panel de 350 porque los próximos que voy a comprar son de 380. Más o menos salen por el mismo precio que cuando los compré hace casi un año. Es decir, que ya sabéis, cada año mejoramos eficiencia. ¿Vale? No son 30 vatios más por el mismo precio. Mismas características. Con lo cual, bien. Paneles con 15 años de garantía de fabricación. ¿De acuerdo? Y 25 años de garantía de eficiencia. Esa es la doble garantía que suelen tener los paneles fotobotéicos. Buenas. Bienvenidos a mi producción ahora mismo. ¿De acuerdo? Son las 12.40. ¿De acuerdo? Debería ser una hora interesante. Pero tenemos una producción muy baja. ¿De acuerdo? Pero hemos tenido hasta un pequeño pico hace un rato de mil vatios. Ahora casi la producción, como digo, se ha bajado casi hasta casi un kilovatio. Y se ha bajado a cero. ¿Por qué? Porque ahora mi producción es cero. Por esto. Está lloviendo. No sé si se verán las gotas, pero está totalmente encapotado. El sol debería de estar ahí y ni se le ve. Ni se destaca. ¿De acuerdo? Con lo cual ahora mismo, ¿qué estoy produciendo? Bueno, pues aquí vemos la producción de un día como este. Un día nublado, de lluvia, que no veremos el sol en todo el día. ¿De acuerdo? Pues mi producción de un pico teórico de 3.100 y pico se nos va a 120 vatios o algo por el estilo. Con eso alimentas un par de bombillas. De las antiguas. Si fueran leds, sí, alimentas bastantes. Pero es muy poco. ¿De acuerdo? Hoy en todo el día no he generado ni un kilovatio. En todo el día. ¿De acuerdo? Es decir, el pico de que casi llega un kilovatio, pues sería muy momentáneo, que sería donde genere casi todo. Y así estamos. Con lo cual, cuando la gente me dice, no, ponte baterías. No te pongas tantas placas. ¿Por qué queréis que quiero forrar todo el tejado? Por ejemplo, ahora mismo, bueno, que paso de mojarme. Ahora no hay sombras. No hay ningún tipo de sombras. Fijaros, está la escalera y no hay ningún tipo de sombras. No hay sombras por ninguna. Ni el árbol tiene sombras, ¿lo ves? El árbol no tiene sombras. No hay sombras. La producción es lo que es por esto. Porque no hay sol. Yo evidentemente contaba de que León tiene este invierno. Cierto es que este año parece un poco más grave de lo habitual. Pero es muy normal esto. Cielo totalmente capatado. Sí hay luz. ¿De acuerdo? Por eso necesito paneles monocristalinos. Si, por ejemplo, en vez de tener monocristalinos negros, tuviera posiblemente paneles policristalinos, la producción ahora mismo sería la mitad que esta. Y esta ya es ridículamente baja. ¿De acuerdo? Eso suma que está nublado, que está lloviendo, que eso evidentemente genera mucha más difracción para la luz en los paneles. Si fuera esto nublado, ¿de acuerdo? Si fuera esto nublado, sin llover, posiblemente mi producción llegaría a los 600-700 vatios. ¿De acuerdo? La lluvia le resta mucha más potencia. En especial esto que es un calabobos. Voy a enseñaros un pequeño plano ahora. Voy a subirme una escalera. Me voy a mojar. ¿De acuerdo? Voy a mojarme. ¿Veis? Ahí veis los paneles, como están recibiendo gotitas de agua. ¿De acuerdo? Esa pequeña capa de lluvia constante. Pues esas gotas, esa capa de agua, genera difracción. ¿De acuerdo? Y evidentemente la producción del panel se va a la verga. ¿De acuerdo? Así que... Es lo que esperaba. Sí que yo pensaba que días como este debería rendir un poco más. Al menos posiblemente... No sé. Es que no es por nada. Es que la producción es un 5%. ¿De acuerdo? En esta condición de altamente nublado. Bastante gris. Muy oscuro. Es decir, aunque en el móvil no ves. Hay muy poca luz solar. Y sobre todo sumado a la lluvia. Con la instalación futura, si escaláramos esto... ¡Plaaa! Vale. Estoy delante del ordenador. Entonces, vamos a hacer una pequeña explicación. Tenemos actualmente un stream de 9 paneles de 350 vatios, produciendo 3125 vatios pico teórico. Bien. ¿Cuánto estoy produciendo realmente en condiciones de luz increíblemente difusa y lluvia? 124 de media. ¿Vale? Ha habido momentos más bajos. Ha habido momentos mucho más altos. Pero bueno, 124. Pongamos, por ejemplo, que es estirando muy a la baja. Los otros 9 paneles que voy a poner van a ser de 380 vatios. No de 350. ¿Por qué? Porque ya no hay de 350. Y el de 380, que se vende en este año, se va a vender en este 2020, cuesta lo mismo que el de 350. Con lo cual, realmente, es el mismo coste de inversión. Son paneles más grandes. ¿Mi inverter lo soporta? Sí. ¿De acuerdo? Con lo cual, tiramos para adelante. Con lo cual, sumando un stream a un cargador MPPT de 3100 y pico, más los otros 9 paneles de 380, me daría un total, entre los dos puntos de... Bueno, en el inverter, de 6540 vatios, pico teórico. ¿De acuerdo? En estas condiciones de mierda, ¿qué producción fotovoltaica me estaría dando? 259 vatios. A ver, 259 vatios. Si tuviera baterías y lo almacenara en caché, pues bueno, está bien. Te alimenta toda la iluminación de la casa, pero cualquier cosa de climatización, de lo vas. ¿De acuerdo? Cualquier motor eléctrico ya va a consumir un poco más que eso. ¿De acuerdo? Es decir, tener en cuenta, por ejemplo, tenemos ese problema. Vale, tener en cuenta que yo lo estoy produciendo de manera constante, pero por ejemplo, mi ordenador, que está 24 horas encendido, con todos los paneles estaría cubriendo lo que consume ahora mismo mi ordenador. Porque sí, tengo una fuente de 800 vatios, tengo una gráfica potente, un proceso potente, pero esto ahora, relajado, estoy navegando por internet, editando vídeos, algo sencillo, entre comillas. No se va a calentar, no le estoy exigiendo con un videojuego. No genera tanto calor. Bien. Si aparte de estos 250 vatios por redondear, porque es 259,91, ¿vale? Mi segundo inverter, que va a ser todo el tejado azul, que al final lo voy a hacer con... Van a ser 8000 vatios en paneles en un inverter. ¿De acuerdo? Me estaría generando 371. Es decir, dos inverters llenos de paneles me estarían generando 700 vatios, ¿de acuerdo? En condiciones muy malas, muy difusas. Bueno, 700 vatios ya, si es de constante, ya es una producción razonable en condiciones tal. Bueno, este 200 vatios te permite calentar bien una habitación, tener comodidad en una habitación. Estamos hablando de condiciones de frío extremo, ¿de acuerdo? Es decir, de aquí, estamos... Esta noche ha bajado a menos dos grados. Alexa, ¿qué temperatura hace? En este momento, hace 9 grados Celsius. Esta noche se esperan mínimas de 2 grados. Dos grados. Tened en cuenta que, bueno, esto mide la temperatura en León, esto es una zona más baja, hay un río, con lo cual, restar dos grados. Estaremos a cero. Habrá helado por la mañana. Bueno, con lo cual, es una producción muy justa. Como bien he dicho, mi interés es tres inverters. ¿De acuerdo? La cuestión esta es que antes iba a utilizar el tercer inverter en el tejado, pero no lo voy a forrar tanto. No me voy a arriesgar. Voy a dejar un poco más de margen y eso lo voy a orientar al tejado norte. Teniendo en cuenta que en verano, la producción pico de mis paneles en zona... Ay, Dios mío, que se me va la pinza. Dios mío. La producción de los paneles en zona... Digamos que, a ver, la intención mía que quiero hacer es... Tengo tejado, los dos tejados sur. El tejado grande al sur quería poner dos inverters, pero claro, eran inverters más pequeños. El nuevo que voy a poner es seis kilovatios de salida, nueve kilovatios en paneles y le voy a poner ocho kilovatios. ¿Podría ponerle nueve kilovatios en paneles? Sí. Pero me obligaría a que la estructura del tejado fuera muy cara, muy compleja. De la manera que lo he diseñado ahora, es una estructura mucho más simple. ¿De acuerdo? Y estamos hablando de que esto estamos hablando de... 700 vatios de producción constante. Un día de mierda. De súper turbio, súper nublado. O sea, hombre, días como estos a lo largo del año, ¿qué puedo tener? 20 en todo el año aquí en León. Lo más normal es que esté nublado, ¿de acuerdo? Pero no con lluvia. Nublado y lluvia puedes tener 20. Sí, durante una semana puede estar seguido, pero a cabo de todo el año, según la estadística que yo hice aquí, el año pasado lo tuve 23 veces. Días como hoy. ¿De acuerdo? Y sabía que días como hoy el rendimiento era una mierda. Pensaba que iba a ser más. Yo calculaba un 10-12%. Este 6-7% casi a mí me ha sangrado bastante. ¿En cuánto se queda? 4%. Tengo un rendimiento del 4% pico teórico. Es muy poco. Evidentemente entiendo que hay rachas, puede venir un despejado, puede venir el viento, puede llevarse la lluvia, puede haber luego ratos, todo. Pongamos el caso. Yo cuando diseño una instalación siempre me pongo en el peor de los casos, que son días como hoy. Pongamos por el ejemplo de que tuviera una instalación aislada, tuviera baterías y más baterías me dieran una producción, una autonomía para dos días. No cubriría, es decir, aunque tenga esa producción de 700 vatios, no cubriría la demanda de la casa. Simplemente con la cocina, con calentar un cuarto y cocina. ¿De acuerdo? Si voy a comer fuera, pues hombre, sí, me lo ahorro, pero claro. Es decir, solamente poner una lavadora. Es decir, hacer la lavadora un día como hoy, ¿cómo se va a secar la ropa? Sería casi imposible. Entonces, ese es el problema. Cuando pensemos en fotovoltaica, no hay que pensar en el pico teórico. Hay que pensar en el dato de hoy. Lo bueno que tiene estos días como hoy es que da igual las sombras, da igual los árboles, da igual la inclinación. La producción va a ser igual de mierda. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no hay sol, hay luz difusa, hay lluvia. Es decir, no puede haber nada mejor. Mi segundo día con las placas funcionando. No puedo tener la producción... Bueno, perdón. No, sí, segundo día, segundo día. Me lo he estado hablando ayer, coño. Es que me acelero con esto. Pienso que el tiempo va muy rápido. Es decir, es la peor producción posible. ¿De acuerdo? Estoy triste porque podría haber producido ya mucho más. El inverter haberle metido chicha. Y está... Date que estoy encendido y algo produzco que podía estar tan por debajo del margen. Es que no es por nada. Es que posiblemente la mitad de lo que esté produciendo sea para alimentarse a sí mismo. Y solo STS excedente de ciento y pico vatios. Es probable. Así que... Tener en cuenta. ¿De acuerdo? Mi experiencia, mis comentarios y mis evoluciones. Evidentemente, cuando... Febrero, marzo, cuando aquí el sol empiece... Al ser regular, me veré súper contento. Diciendo... ¡Woo! Tal producción a saco. Pero ahora soy realista. Evidentemente, mi intención es que... Este invierno siga tirando mucho de recibo. El verano que viene, espero ya tener todos los paneles del primer inverter. Con lo cual tendríamos estos... ¿Cuánto habíamos dicho? Estos cinco... No sé. Seis mil y pico vatios en... Bueno, cinco kilovatios de producción casi constante. Estaré muy contento. Sé que me afectarán las sombras. Con lo cual tendré momentos de bajadas enormes de producción. ¿De acuerdo? Luego ya cuando llegue el verano, que el sol estará mucho más alto. La producción será mucho más constante. Y espero que para verano, pues eso. Tenga ya todos los paneles del primer inverter. Nueve paneles de 350. Nueve paneles de 380. ¿Por qué? Porque no puedo comprar más paneles de 350. Que a mí me valdría. Pero es que me cuestan lo mismo. Y es que ya no los hay. Y lo por todo, me quedo con uno. Vendo barato un panel de 350 vatios monocristalino. Para gente que quiera experimentar. Me dicen, compra un microinversor y enchúfalo en enchufe de casa. ¿Y qué hago con el panel? ¿Lo pongo como una pérgola? ¿Lo uso como mesa? ¡Uh! ¡Mesa! Vale. Bienvenidos al... Pues eso. Pues bueno. Eso es el resumen muy básico, muy somero. Del rendimiento de una instalación. Un día como hoy. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Tenéis más podcast en mi canal de iVox. ¿De acuerdo? En el que hablo de todas estas cosas. Temas interesantes. Así que os invito a que os escuchéis mis podcasts de fotovoltaica, autoconsumo, vehículos eléctricos. En general hablo de tecnología. Ahora porque estoy todo el rato hablando de lo mismo. Porque juguete nuevo. ¿De acuerdo? Así que estoy muy contento. ¿De acuerdo? Triste. Pero contento. ¿Me molaría que tuviera una producción de un 10-12% y no de un 4%? Sí, me molaría. Pero entendiendo lluvia más tanto sol difuso. Tengo ganas que esto es una cosa que pasa mucho en León. Días de lluvia, pero sol directo. Es como que el sol está allá, pero tengo una nube aquí encima. Entonces, la nube me está lloviendo a mí, pero el sol está ahí. ¿Qué le pasará a la placa? ¿Esas gotas de agua sobre el panel difuminarán tanto la luz que la producción se irá a la mierda? ¿O habrá tanto sol que lo que una cosa pierda al final la otra la compensa y no haya tanta diferencia? Lo averiguaremos cuando pase. Y os lo enseñaré. Y lo publicaré. Y lo veréis. Y lo veréis.